... Seguimos con Natalia Carrizo, Secretaria de la Mujer de la Federación Nacional de Camioneros. Contanos un poco esta experiencia de la jornada de capacitación de RCPE. Sí, buenos días, buenas tardes. La verdad que una capacitación, una jornada muy linda, muy importante. Venimos a compartir con la compañera Mabel Herrera, Secretaria de la Mujer de Igualdad y Oportunidad de Género del Sindicato de Camioneros de Buenos Aires. La verdad que fue una jornada muy interesante y muy productiva, ya que las compañeras tenemos la posibilidad de aprender y capacitarnos en el ámbito de lo que es la vida sindical. Gracias también al compañero Hugo Moyano, que nos da la posibilidad de capacitarnos e incluirnos en el ámbito y en la vida social. ¿Cómo nació la idea de esta capacitación tan importante? Porque salvar una vida es muy importante. Sí, la verdad que nosotros estamos en el mes de mayo, en el mes de la salud mundial de la mujer, en el mes de la salud mundial de la mujer. Y estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Igualdad de Género, de Oportunidad de Género de Buenos Aires, junto a la Secretaría de la Federación, junto a la Secretaría de la Mujer de la Federación, en un tema muy fuerte, todo lo que es prevención. Con charla de prevención y capacitación, sobre todo lo que es sobre la salud. Tanto a nivel nacional, estamos trabajando con todas las provincias en charla de prevención. Ahora estamos partiendo mañana, el día de mañana, a la provincia de Córdoba, también a un evento de la Secretaría de la Mujer de Córdoba. El día 24 estamos también con las compañeras de Catamarca, donde también se están realizando charlas de capacitación, de prevención también sobre la salud. Así que conversando un poco, porque hemos formado un lindo equipo de trabajo, junto a la compañera Karina Moyano, que es psicóloga social de la Secretaría, y junto a Viviana Tolosa, la Prosecretaria de la Mujer, y Mabel, trabajamos en conjunto. Y la verdad que hicimos un hermoso equipo, y pensando un poco qué beneficios les podemos dar a los trabajadores y trabajadoras, y pensamos un poco lo que es la prevención y también capacitarnos, ¿no?, como para salvar vidas. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes.